Diana Vilca Bueno Diana, contanos un poco, este año el colegio cumple 150 años y el proyecto está relacionado con el cumpleaños del colegio Queríamos dar detalles, no es que todo el proyecto está como muy relacionado sino que queríamos darnos un detalle de los 150 pero que no sea tan obvio por eso el cartel de los 150 y bueno, el escudo está porque siempre ponemos un escudo de colegio y bueno, quisimos hacer resaltar esa parte ¿El proyecto a qué hace alusión este año? No, tiraron la idea y dijimos bueno, el tren lleva a la primavera, lleva al colegio eso por lo menos, pero tampoco, si teníamos proyectos que estaban muy, muy ya metidos con el tema del colegio que tenían relación con el club y no, ya no, era mucho Reciclamos un montón, tenemos en la parte de la chimenea, son todas las tinchas después hay flores con bases de botella, un montón, con picos de botella también hay diario, revista, tapas no sé, hay un montón, bases de botellas de vidrio, picos de botella de vidrio casi todos reciclados muy pocas cosas son compradas, digamos yo creo que lo que más llama la atención apenas lo ve, lo primero que se te va a los ojos es el escudo está hermoso el escudo, gracias a... el escudo tiene, está hecho con goma eva, lente de escuelas eso sí que ya no son materiales reciclados porque tienen que estar perfectos el centro de atención